Bienvenidos de vuelta a su programa de Persona a Persona. Estamos conversando acerca del abuso sexual aquí con la doctora Laura Tejada, que es psicóloga y especialista en niños y adolescentes. Nos estamos contando acerca de las fases del abuso sexual, que tenía un proceso que no es que a la noche a la mañana venga el agresor y justamente haga ese abuso sexual del niño. Tiene todo un proceso, es bastante estratega, va poco a poco. En sí, si es que tiene alguna característica positiva, es que es paciente. Es una persona que sabe tener paciencia frente al niño. Claro, definitivamente tampoco existe un perfil definido de una persona que pueda ser un abusador. Pero sí, definitivamente, como hemos visto según las estadísticas, son personas que generalmente se encuentran dentro del entorno cercano del niño. Es decir, no son ajenas a esto. Puede ser un familiar, puede ser una persona que pueda estar a cargo del niño, una persona que sea amiga de la familia. Entonces, sí, definitivamente, todo este proceso tiene unas fases. ¿Cuántas fases son? Son cinco. Cinco momentos. Cinco momentos en los cuales va a pasar el niño y el agresor juntos. Son cinco momentos. Vamos a ver entonces el primer momento. Bueno, sí. El primer momento viene a ser la fase de la seducción. En esta fase, digamos que el abusador crea un vínculo, una relación con el niño empieza un poco a buscar manipular al niño a través de repente de darle regalos, de darle dulces, de demostrarse una persona cercana, de sacarlo a pasear. De llevarlo a los carros, a los chocones, etc. Exacto, sí. De demostrarse una persona bastante abierta, muy paciente, que pueda ser cercana al niño. Entonces, el niño va generando una relación de confianza con el que va, podría ser el abusador en este caso. En estos casos, ¿cómo poder reconocer cuáles son las personas bien intencionadas y las personas que tienen una mala intención? Porque imagínate, ¿no? O sea, yo tengo unos sobrinos a los que yo adoro y si le digo a la mamá para sacarlos a pasear, pues yo creo que la mamá me va a acertar increíblemente. Pero en este caso, ¿cómo saber cuando se está llevando este momento de seducción o no? ¿Hay alguna forma en este momento de descubrirlo? ¿O es algo que hay que tener simplemente que estar al tanto, que estar al margen, que poder observar o no? Yo creo que, en realidad, tampoco quiero crear un tema de paranoia en los padres, ¿no? Pero, obviamente, yo creo que es importantísimo estar muy atentos, ¿no? Porque hay tantos casos, en realidad, y se oyen cada día, incluso padres, tíos, hermanos, ¿no? O sea, en realidad, digamos que no existe algo que pueda garantizar 100%. Hay que estar súper atentos siempre, como papás. Pero, obviamente, de repente vas a ver un interés más excesivo, ¿no? Y querer saber... Por la frecuencia. La frecuencia. Alguien que siempre quiere estar con ese sobrino que en todo momento quiera pasar. De repente que tú puedas notar que ya avanzando poco a poco, no solamente con el hecho, de repente, de ir a visitarlo, sino también con formas de tocar al niño, de repente, también. Algunos abrazos que uno comienza a ver que no están adecuados. Algunos abrazos que pueden ser, claro, que no son adecuados, o que de repente la forma en cómo los coge, ¿no? Entonces ya vas... O cómo los mira. Entonces vas viendo ciertas intenciones del adulto que de repente no pueden estar totalmente correctas o adecuadas con el niño. Para el contexto en el cual se desarrolla. La primera etapa es la etapa de la seducción, donde el adulto, o en este caso también puede ser un adolescente, el que se acerque y comience a generar un vínculo. En psicología llamamos el enganche, ¿no? O sea, la persona engancha con el niño y el niño también engancha con él. O sea, el niño se siente cómodo con esta persona. No es que se sienta mal. O sea, a primera instancia se siente bastante cómodo. La segunda fase es la fase de la interacción sexual abusiva, ¿cierto? Sí, exacto. Esta segunda fase más o menos tiene que ver con el hecho de que ya esta persona que es el abusador empieza a mostrar ciertos indicios de ya de esta situación de abuso, ¿no? Como poder, por ejemplo, exhibirse o empezar ya estos tocamientos, ¿no? Empezar de repente con ciertas insinuaciones, con mostrarle ciertas cosas que no son adecuadas al niño, como material pornográfico, como videos, como tomarle fotos desnudos, o en ciertas cosas en las cuales ya tú puedas evidenciar que ya empieza a darse esta situación de abuso. O sea, en esta segunda etapa ya el agresor puede ser captado. Porque basta que el niño tenga una gran confianza con mamá o con papá y preguntarle directamente, ¿no? Hijo, esta persona en algún momento te ha mostrado tales materiales, dos personas desnudas, en algún momento te ha pedido que lo toques, en algún momento ha hecho... O sea, ya puedes hacer preguntas que ya son un poco más directas y lo ideal es que el niño espere que tenga pues cierta apertura a los padres para poder contarlo, ¿no? Por más vergüenza que se dé. Claro, definitivamente esta situación para el niño, como habíamos visto, de repente en cierto momento puede ser algo como un juego, ¿no? Pero ahí entra un poco a tallar el tema de cuánto puedo estar siendo cercano con mi niño. No que tanto puedo estar de repente generando un vínculo cercano, comprando tiempo con él, de tal manera que el niño pueda sentir la confianza suficiente como para acercarse a mí y contarme qué es lo que está pasando. Y para esos padres que estarán pensando en este momento y cómo genero ese vínculo con el hijo, o sea, yo creo que hay algunas recomendaciones o tips que pequeñitamente, o sea, de forma pequeña le podemos dar, ¿no? Lo primero es a través del juego. Muchas veces los padres no se dan tiempo para jugar con sus niños y yo creo que esa es una forma de poder tener un vínculo más profundo y a través del juego hacerle preguntas, porque a veces los niños, si tú le preguntas así, dime, tal tío, tal primo, ¿ha hecho eso? Te va a decir, no, no, no se atemorizan. Claro, claro. Pero a través de un juego, ¿no? O sea, imagínate, se están jugando a la casa, ¿no? Y le preguntan, ¿y eso está bien o está mal? Y tu tío, pero durante el juego, ¿no? Tal vez yo creo que se puede explorar de una forma más asertiva con el menor. Claro, definitivamente los niños son muy lúdicos, es decir, que están muy dados al juego. Muchos de los padres han perdido, digamos, esta chispa con los niños, ¿no? Esa espontaneidad de querer jugar. Vayan a jugar este Wii, el Play, o les dan el dinero para que vayan a jugar y... Definitivamente hoy en día que estamos tan bombardeados con el tema de los medios de comunicación, de los videojuegos y todo esto, entonces, esto hace que el vínculo se rompiera. Ya no sea tan fuerte. Ya no sea tan estrecho. Ahora, si te vas a poner a jugar de repente Wii con el niño, bueno, de repente puede la situación, pero aún así, yo creo que se han perdido de repente los juegos en los cuales de contacto, ¿no? De yo te toco, yo me acerco, yo me tiro al piso y me revuelco en el graso, o sea, estoy con ellos, ¿no? Y estoy disfrutando tiempo juntos y que para los niños es valiosísimo. O sea, de repente no lo van a decir de manera muy frecuente, pero con los niños que yo he tratado, por ejemplo, y anhelan compartir tiempo con los papás, y esto no se da, o sea, es algo que me lo dicen en consulta, ¿no? Entonces, definitivamente es importantísimo que los papás estén también disponibles y haga un espacio en su agenda apretada de repente para poder compartir este espacio con los hijos. Eso de hacerse un tiempo es bien importante. Yo me acuerdo que un día fui a un colegio y les pregunté a todos, era una escuela para padres, les pregunté a todos en el colegio. Les dije, a ver, a ver, señores, para ustedes, ¿qué es lo más importante? Y todo el mundo gritó a Coroa, la familia, a mis hijos, ¿no? Entonces les dije, a ver, saquen la agenda, vamos a ver cuánto tiempo le hagan a la familia y todo el mundo está... Se quedó en verdad en un momento de, no, que no pasa nada. Bueno, yo me acuerdo que también les dije una frase que ahora se me viene a la mente, que es, el mayor regalo que le podemos dar a una persona es escucharlo, escucharla, ¿no? En este caso sí es un niño mucho mayor. Pero el detalle es que si uno no lo escucha, alguien más lo va a escuchar por ti. Y creo que ese es un gran parte del riesgo que tienen los niños, que alguien más escuche a los niños en vez de los papás. Sí, definitivamente. Y ahora que lo mencionas, también salta a mi mente el tema, por ejemplo, las redes sociales. El hecho de repente ya no estamos hablando de... Bueno, ahora en general hay niños que ya... Que ya tienen Facebook a los 10 años, 12 años. Entonces, este... Niños a los 10 años que tienen Facebook, entonces es importantísimo. Si van a los padres a permitir que el niño pueda tener esta cuenta en Facebook, es importante que los padres también cuenten con la contraseña del niño. ¿No? Para que ellos puedan un poco revisar también qué es lo que... Las conversaciones que pueden estar teniendo, ¿no? Muchas veces decirles, ¿no? Que dentro de toda esta red, digamos, hay gente que va a querer de repente agregarlo, querer convertir... Gente desconocida. Desconocida. O de repente incluso también este... Querer verlo por la webcam, o sea, cosas por el estilo. Entonces, es importante que el papá también o la mamá esté atento y esté siempre informando al niño sobre estas cosas. Claro. Y también que el niño sepa que el papá en algún momento va a poder ingresar a su cuenta, o sea, que tenga... Para que no sienta que es intrusivo el padre. Que está siendo invadido. Bien, bueno, vamos a retomar el tema de las fases. Y también me parece que la tercera fase es la instauración del secreto, ¿no? Como ven, la imagen es ahí cuando el agresor como que tapa la boca del niño, ¿no? ¿Y esta fase cómo es? O sea, el agresor le dice, no le cuentes esto a nadie, hace alguna amenaza. ¿Cómo es esta fase? Claro, definitivamente, como bien lo dice un poco el nombre de la fase, tiene que ver con el hecho de las amenazas, con el hecho de que el adulto, digamos, aprovechando esta situación de autoridad sobre el niño, o desventaja, desigualdad, crean en el niño cierto temor, ¿no? Porque de repente ha sido amenazado diciéndole, bueno, si tú le dices a mamá o a papá o a la persona que está a cargo, tu familia se va a separar, o yo voy a matar a tu mamá o a tu papá, o voy a pegarle. Te amenazas de todo tipo. O voy a hacerle algo también directamente al niño, ¿no? Voy a hacerte algo a ti, voy a pegarte, voy a matarte. Entonces, hay distintos tipos de amenazas. Entonces, definitivamente en esta situación el abusador encuentra la manera de cómo poder manipular esta situación para que el niño no pueda decir qué es lo que está sucediendo. Ese secreto se da sin que haya alguien que haga amenazas. O sea, a veces el niño está tan avergonzado, o se siente tan mal, o se siente tan sucio que simplemente prefiere no decir esto a nadie, ¿no? Entonces, se queda callado y la persona sigue abusando de ella. Bueno, en este momento sí, igual, o sea, siempre la confianza con el padre, con la madre va a ser sumamente importante y vital para poder, en este momento, poder superarlo. Y después, ¿cuál sería el otro momento, el otro evento del pase? Bueno, ahí viene un poco lo que viene a ser la divulgación, ¿no? Que puede que se dé como puede que no se dé como viene. No todos los niños llegan a divulgar. No todos los niños llegan a decir que esto ha sido hasta, de repente, la etapa aguda. En el cual, de repente, ingresan a terapia porque están presentando algún tipo de dificultad, ¿no?, problema, entonces buscan ayuda, ¿no? Pero lo ideal es que estos casos puedan ser denunciados, puedan ser dichos, ¿no? Que los niños puedan encontrar los medios necesarios en la familia, en el núcleo familiar, con papá, mamá, con la persona que esté a cargo de él, y contar lo que está pasando, ¿no? Si de repente se está sintiendo amenazado por alguien, si alguien lo está tocando de una forma indebida, si está tomándole fotos, si está acercándose o abrazándole de una forma que... Claro, que no se siente cómodo. Que no se siente cómodo. Y en esta fase, el niño, cuando ya está en la etapa de la divulgación, los padres, ¿qué es lo que deben hacer? O sea, ¿deben acudir especialistas o no? Me parece que ese tema ya acerca de lo que es el tratamiento de la prevención lo vamos a ver mañana. Pero, o sea, los padres, de hecho, no pueden dejar al niño solo. O sea, no lo pueden hacer como que si nada hubiera pasado. O sea, no... Tienen que tomar medidas en el asunto y ser valientes también ellos y que el niño se sienta acompañado, se sienta defendido, porque si no, en verdad, todo va a estar muchísimo más grave. Sí, claro, definitivamente no podemos negar que el impacto no solamente es en el niño, sino también en la familia. En la familia. Entonces, obviamente, para los padres es un golpe bastante fuerte. Y es el asumir esa responsabilidad. Y muchas veces muchos de los papás empiezan a sentirse culpables, avergonzados, o sea, dónde estaba yo, que no cuidaba a mi niño. O sea, y empiezan a sentir una serie de sentimientos encontrados y mucha impotencia. Bien, eso, el día de mañana vamos a profundizar más. Sí, claro. En verdad es un tema bastante amplio. Bastante amplio. Pero yo creo que mañana vamos a poder dar con bastantes matices todo lo que los padres pueden realizar y cómo poder abordar y ayudar al niño. Entonces, esta etapa no muchos alcanzan, es lo que me dices, la divulgación. No muchos de los niños dicen estas cosas o las dicen ya cuando llegan a terapia mayor. Y la última etapa es la etapa represiva. Bueno, tiene que ver con lo que más o menos habíamos conversado. Tiene que ver con el tema de la divulgación. De hecho, está relacionada. Y es que tiene que ver con el hecho de que muchas familias no divulgan esto. No lo denuncian. No sale a la luz. O sea, muchos por el tema social buscan tapar esta situación. Sobre todo si la persona es un familiar. Lamentablemente, si es de repente un tío o una persona cercana a la familia, no, qué vergüenza, no lo vamos a decir. O sea, en esta etapa es, hacen al niño, aceptan lo que ha pasado, le dicen, pero le dicen, pero ¿sabes qué? Vamos a evitar a este tío esto, pero no es que se sancione al agresor. Sí, exacto. Ah, mira, qué interesante. Se conoce cuál ha sido el delito, se conoce que ha habido una situación de abuso, pero digamos, esta persona que es el abusador, incluso todavía puede mantenerse de alguna u otra forma vinculada a la familia. Es decir, puede llegar de vez en cuando a la casa. O sea, todavía hay una situación de vínculo familiar. Si tuvieras que darle un mensaje a los padres que están viendo este programa, un mensaje de 10 segundos, ¿qué les podrías decir? Bueno, yo en realidad les diría, papás, mamás, que estén muy atentos, siempre bastante alertas de dónde están sus hijos, qué es lo que están haciendo, con quiénes están, siempre sepan y desarrollen también un vínculo de comunicación con ellos, escúchenlos, estén abiertos, acójanlos, entonces eso es lo que yo les puedo recomendar, de verdad, de todo corazón, estén bastante cercanos a ellos. Muchas gracias hoy día, Laura, por acompañarnos y en verdad, gracias por todo el material, toda la información que nos estás dando. Muchísimas gracias a ti también por la invitación. Nos vemos el día de mañana en tu programa de Persona a Persona. Dios los bendiga. Hola, soy Italo Macha, psicólogo psicoterapeuta, y te doy la bienvenida a tu programa de Persona a Persona. Que tienes valores como el respeto, como la solidaridad, y allí está el poder de la comunicación. Espera una solución, quiere una solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!